¿De dónde? No lo sé, ¿eh? Abajo, en la capilla de arriba ¿De dónde? Vale, estoy apuntando a Nakatomi Blanco Ya no va a ningún sitio, por gilipollas He hecho una combinación aquí rara Agencia y grado militar Agente de campo, 60 rápidos Y mira axial por 3 Y listo Elimina todos los objetivos de la zona Venían malos, ¿eh? Y se tiran aquí a gasonera Sin gasonera hay 2 ¿Les ves? Te estoy adentro Uno sale, bate a ti Vale, uno va a ti El de gasonera va, tío Vale, el otro se me ha ido ahí Está detrás Vale, el otro está en aviones El 3 sin loot Voy a chuparlo Vale No tiene nada Ah, placas, sí Tengo yo dos Una, una No, pillate los dos Aquí hay más Vamos para adelante Que no hay tiendas Y aquí a sobre uno Se ha ido más para adelante Para el medio Porque veo cristales rotos Comprar más en la tienda Que tienes ahí Sargento ¡Voy! ¿Hay más, no? Sí Tu pregunta ha sido respondida ¿Me dejaríais para comprar unas placas o algo? Vamos a notear Yo llevo nada Y de balas igual Tiro caja Sin placas se funda a la izquierda ¡Solicito vuelo de reconocimiento! UAV entrando en la zona Cuidado ahí delante Que se te abre uno por la izquierda Cuidado Tyson que tienes dos Que me está aturdido Mi equipo Por los de la izquierda, chicos No jain No gano Estoy yendo fuertemente Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar Ahí Ha batido Cuidado tu izquierda Que había otro, ¿ven? Hubía otro, sí No sé de dónde está ¿De la izquierda? Por el avión de tu izquierda salía UAV enemigo enemigo Por el avión Tiene que estar En esta Máscara Se va a poner en gana Un placas Equipo Ah, bueno Si ya No tenemos Para comprar UAV Pues habrá que ir Tiene un Ah, tiene un aéreo No sé que no lo hago Bueno, lo viene con el aéreo Cuidado con el aéreo Sí, viene ya Me lo llego Parece que se van para la derecha, ¿eh? Cuño, como nosotros Qué casualidad Vamos ¿Qué casualidad? Oh, vaya Se están yendo Sí Te van Como nosotros Como nosotros No Píllate al revivir Yo voy a pillar un UAV Para saber a qué nos enfrentamos Son tres Vaya Qué bien posicionado Sí, pues se han atrincherado, ¿eh? Para disparar, ¿eh? Cada uno en una cajita ¿Esta es la terraza, tío? Vale, cascado No tiene Se han puesto también Que no tienen No tienen Una de incision, ¿no? Aturdia el primero Aturdia el primero Aturdia el primero Volvemos para reposar He perdido No sé dónde está Es muy de extranjero ¿El azul? A por él, cómetelo Pues falta el de la otra cosa Desde arriba el todo me ha dado Con flacas Cuidado que nos estamos separando Si, vale Vale, vamos a hacer una cosa Vámonos para atrás Que si están arriba Venid y compramos Correcto, revivir Va siendo hora de ponernos todos a tope Y aparte el bonjar sigue dentro Podemos volver, lotear un poquito Más a fondo, cogerlos matar Que caigan los snippers por ahí Un poquito más de calma Que yo no sé vosotros Pero yo estoy esta noche Que tenía una mala leche Tarjeto, ¿qué haces? Pero cómpate el revivir Es todo el que lo tiene que comprar Ese tarjeto Volviendo para el bonjar Recibido Tenía mochila a lo mejor el del hangar o algo Eh, mochila había en bonjar Que la marqué Y me ignoraste Ya, es que cuando Al principio si hay tiros La mochila lo de menos A ver, estaba ahí Ya, mientras tuviera placas No, no creo que siga ya Ha pasado un rato Sí, sigue ¿La quieres? Sigue, pues voy Te la regalo A la fuerza A la fuerza A las cosas Yo creo que Este puede llevarme la búlp Lo que está Mira, podemos Se está todo lleno de matar Friamos uno, ¿no? Sí, está mirando Si hay algún coroñero Pero no Ay, acordaros Yo es que llevo el aéreo, ¿vale? Porque soy propensa olvidarme El aéreo es para emergencias O sea, siempre que lo lleves Bueno, cuando Cuando ves que nos tiran aún al suelo O ya están cerca los malos Lo tiras Vale, pues tenemos un objetivo Tenemos armas Perfecto Y hay que ir para estación Igualmente A nuestras otras casas Habría que llegar O sea, que podemos cortar Despor el techo de estación Si les cortamos por el techo Les matamos Y luego nos vamos Por nuestras otras casas Sacamos dos hierras Ah, pues ya no nos matan otros Perfecto Pues mira, plan B Nos cogemos el coche Y a nuestras otras casas A asegurar partidas Aunque no tenemos Ni caja de balas Yo llevo un ninja Yo también Yo también Pues perfecto Yo no le veo Está perfectamente camuflado No le veo Gracias, laань Que tal Vamos a abrir No le veo No le veo Pero no le veo No le veo No le veo No, no le veo No le veo No le veo No le veo la misma suerte somos la primera edad hay cajas hoy en cajas el problema es que no llevamos ninguno minas ya que hay muchos niños hay otros me cago en voy a gastar el mío venga el gasto y recupero ese que no nos va nadie silenciado se encuentran una mina o algo una minita trisón yo quería terminar no no se le va a pedir más que se le pedí una vez pero como le pide a otro lo mismo me da el error de memoria se me tiró para el escritorio vale que hacemos con la pasta que hay franco con el dinero que pillamos compro la caja de balas lo que pasa es que ahora me he dejado el ninja que quería gastar abajo que si alguien lo coge con el niño nos suben a la lia bueno pues no tenemos minas estamos en todo el medio un señor en la cató me arriba del todo contacto y había otro señor más mínimo dos y que te veo la frente coche por demás cojones respeto de esta forma y le damos él tiene minas es un héroe eres un puto héroe hermoso si alguien no tiene máscara también tiene máscara bien ahora podemos campear tranquilos bueno si hoy es un boom abajo de la mina lo que significaría que hay gente abajo o que nos están subiendo es que viene el gas que va a venir el gas está un montón medio es que alguien ha disparado de ahí el gas está acercando arriba le veo la cabeza con mi carina voy a chupar que matamos antes chupa chupa volveré hola se te ve un poquito la cabeza apenas un milímetro tienes que asomarme un poquitín más no hombre no te escondas joder macho no se para que se lo pide a ver una corona que puede que se acerque puede que no uy que lo mismo la corona va a la tienda sin placas la corona ay ay que me he caído que no había bordillo ahí bueno la corona se ha cagado es lo único confirmo bueno pues de negatomi salto uno que ando la corona ahí no se mueve los de negatomi tienen que avanzar todos igual que la coronita eh tejado apuntó se apuntó en naranja ah va a seguir en tejado de naranja o no ah ah la montaña es pero no pero hay pero es que también tenemos que hacer la montaña lleva una de la montaña no me ha dado kill del que batía naranja mierda y había una escalera para subir lo mismo subió la revivió tío por no mirar una católica yendo uno lleva una al pecho sin placas pero como te puedo dar y se y se escapa vivo tío 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 pero es que hay hasta una puta mina hey! el killer Momo hello la mina ela esapersona tío tío no no si hay mina si hay mina la puse yo y la mina pero que yo no he escuchado nada perdona ¡LO la 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 quita y la vuelta a poner ¡eh! se pega ¿por ahí? ¿tienen que haber uno? ¿buena? sí, correcto ¿nos puede levantar? abatido el que se ha tirado y yo voy bien nos dije que creo que habían subido ya la gato mi blanco no, antiguo aéreo nos pillan a los tres ahora, joder se nos van a tirar en paracaídas, eh ya voy yo, ya voy yo ¿y quién nos ha tirado el área de los compañeros, tío? ¿por qué? ¿por qué está de equipo? sí, sí dos en verde vamos para el estadio vamos al estadio alguien tiene que comprar algo yo compro una que venga vale, yo tengo uno ah, qué rabia si nos vamos ya para el estadio les matamos es más, me llevo hasta la mina y se la voy a tirar debajo del coche pues intenta coger el coche en plan terrorista están tirando ataques para avanzar es el momento de ir al estadio ¡eh! que nos han disparado quedando de la izquierda corre, corre bomberos métete dentro ¿de dónde? no lo sé ¿de dónde? vale, estoy cubriendo estoy apuntando saltate a la gato mi blanco ahora, ya no va a ningún sitio por gilipollas un tío que estaba cayendo de la gato vamos al estadio vamos al estadio que estoy cacapute vale, estoy apuntando salta de la gato mi blanco ya no va a ningún sitio carajo, mando gracias también te quiero el gato que te quedas solo ahí está atacando alguien un tío que estaba cayendo de la gato 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 si hay uno en rojo donde estábamos nosotros vale, vamos a coger que era a limpiar esto tenemos gente aquí en el estadio por ese lado te han visto dos vale, se van hacia el banco los de nuestras casas vale pues cuidado por aquí vamos por interiores gente que tenemos mínimo dos tíos en el estadio claro vale, recibido vamos se caja en el culo al lado es verdad, es posible vamos al lado grande tía sin placas ese conozco la pero mi me ha aturdido yo también el mismo flipas esos todos flipas esos todos flipas esos todos otro en placa, va a en placa detrás 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 Se cierra aquí Vale En la tienda tenemos dos creo No Les tiro un aérea para que no compren las armas Sargento Ha batido uno Tiene una turbidora o algo Uno ha batido Dos ha batido Falta uno Vale 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 Me voy a comprar review rápido Me he quedado sin ataque Revive Si da para un ataque Pero que no da Máscara Lo importante es tener un ataque Para el final guardado En esa casa en naranja Me apunta alguien por aquí Vamos a subir a grado Que no nos venga por aquí Por la izquierda Sargento pues está cubriendo ahí Y nos avisa Y están fuera además Los que están apuntando Y la casa en naranja Están fuertísimas Están fuertísimas Les fulminamos Hay uno por ahí Y otro que va por ahí Y otra así Abre la frente Tomas Cinepollas South Y otros dos más Van a salir por ahí Por el fondo Uno que es placas Y ha batido por intentar Revivir al compañero Solzado Yo veo uno Solzado Yo veo uno 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 Equipo Debajo mía Debajo tuya Yo veo uno Cuidado que no nos hagan Por la gargada Le veo algo debajo Hay en naranja También hay gente Nos han tirado en precisión Esa es azul Por tirar a su compañero Equipo en azul El que nos ha tirado en el aire Seguimos teniendo uno Debajo mínimo Y el resto son enfrente Creo Un equipo Un equipo seguro Por allí Mira ya hay un equipo Comido gas Tan solo uno Sin placas Esa es sargento De la derecha En verde En verde Te dejo uno Sin placas No, no, no Guardalo por si Lo necesitamos Para salir Que tenemos que Otro equipo Debajo Están a descubierto Ahora Ahora les reventamos En los baños Vale, bájate A batido y remata uno No te vas a quedar en el muro De puta madre Se hacieron adelante Pero tenemos gente debajo Y a los de la izquierda Les he perdido de vista Que venía uno A batido por el gas Pues si hay dos En el tractor Si Que salgan Y los guachamos Rápido Vale, pues tenemos Podemos saltar ahí En naranja Si llegamos Que tenemos gente debajo ¿Vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos? Cuidado los de abajo Vale, en la grada Está fodido En la grada Estaba ahí Estaba ahí ¡Vamos! 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 ¿Dónde va a ser Dora? Dora una partidaza, eh. ¡A gusto! ¡A gusto! ¡Aaah! Me he quedado a uno de mis récords, no jodas. ¡Ataí son vas! ¡Ataí son vas!